Música Luego del entrecruzamiento de datos entre provincia y nación que determinara que cientos de formoseños perdieran el beneficio por tener el doble cobro finalmente desde la provincia se están realizando los reempadronamientos para todos aquellos que quieran recuperar la pensión provincial ¿En qué estado está el trámite? Lo explica el administrador del Instituto de Pensiones Sociales de la provincia de Formosa, Hugo Arrúa Bueno, ya está totalmente normalizado, cada uno de los beneficiarios sabe perfectamente que deben cuidar ellos este monumento tan importante el que tiene pensión nacional sabe perfectamente que tiene que renunciar al provincial si así lo tiene y de esta manera cuidar ese beneficio como así también aquellos que han perdido su beneficio nacional por algún motivo hoy están retramitando la pensión provincial y quieren quedarse con eso ya que nuestra pensión es una pensión bastante interesante porque no solamente son los 800 pesos que se van a cobrar ahora sino también la posibilidad de tener medicamento gratis de poder asistir a las casas de la solidaridad y la mercadería que entregamos normalmente así que si uno hace una sumatoria creo que es bastante importante y se acerca bastante al beneficio nacional y en ese sentido está todo equilibrado y ya no tenemos prácticamente ninguna circunstancia que podamos decir riesgosa para un beneficiario en la posibilidad de que se pueda quedar sin el beneficio de que se pueda quedar sin el beneficio